y nunca regresan y sobre todo que cuando llegan pues ni siquiera nos quieren abrir las puertas del municipio y entonces pero además me dicen oye qué crees si vemos que los políticos parece que están heredando las plazas ahora van sus hijos y la verdad yo quiero compartirles que he visto un municipio pues ustedes pueden constatar las calles vean esto vimos que hace rato llovió que de alguna manera las calles pues están inundando siempre que ni siquiera llovieron tres horas o sea un rato 20 minutos 25 y ríos inmensos así es así es y fíjate que fíjate que en materia del medio ambiente nosotros tenemos una propuesta para ir fomentando lo que son los sistemas captadores de este de lluvias no que eso nos va a permitir que es otro problema muy fuerte muy fuerte que tenemos y que adolece todo el municipio de sinacantepeque no tienen agua entonces si nosotros empezamos a tener esa cultura creo que va a ser muy es muy interesante y así y así lo ven los ciudadanos no entonces este comparto nosotros que hemos que hemos este recorrido aquí el municipio se quejan mucho pues la falta de agua la recolección de basura el alumbrado el este el municipio prácticamente está en los estados curas no entonces eso es sentir de la gente y el malestar de la ciudadanía lo vamos sintiendo a este todos los días entonces la falta la falta de de vialidades entonces el transporte entonces es mucha queja de los ciudadanos y la verdad es que yo quiero compartirles hoy también me han dicho oye julián cuerta para que te metiste de político si tú eres un empresario en la educación nos hayas ayudado más sin estar en la presidencia has cumplido muchos de nuestros sueños has visto si contigo nos hace impulsado para que nuestro hoy cumplamos su sueño que tenemos calles que tenemos calles pavimentadas que tenemos nuestro drenaje que tenemos alumbrado nos has nos has ayudado para que estén como ciudadanos empecemos a entender que tenemos una cultura para fabricar nuestros propios alimentos a través de las los de los huertos familiares a través de las granjas agrícolas que nos has enseñado nos a las mujeres les has traído cursos de repostería cursos de estilismo cursos de corte y confección los a los jóvenes les has dado curso de electricidad y que hoy están son los que están más están dándole mantenimiento a las a las lámparas entonces la verdad es que estamos contentos creo que ha sido ha sido muy buena aceptación si una muy buena aceptación así que esté que en que tenemos y bueno pues aquí estaremos trabajando en las semanas de campaña mira este muy muy este te quiero decir que lo he disfrutado mucho no lo he disfrutado mucho sobre todo que trate que traste tocado a la gente que platicado con él sí con ellos y me dice la gente sabes que tengo la oportunidad y me decía por ejemplo trabajamos aquí en la colina cimbrones y me decía alguien si han pasado candidatos y nadie me había regalado 35 minutos de estar platicando y además de que era de un partido político de nuestros oponentes y me dijo vamos a ir con contigo entonces los proyectos que hemos estado realizando creo que eso es lo que nos ha dado la confianza para ganar se siente que por lo que nos dijo ahorita entonces que la ciudadanía de sinacantepec no ha sido escuchada mira tenemos tenemos todo para ganar es un proyecto ciudadano hoy los ciudadanos estamos convencidos que de manera organizados si podemos hacer este triunfo lo vemos con la gran aceptación que hemos que tenemos y estamos seguros que en sinacantepec vamos a ganar falta que escuchen más a sinacantepec al ciudadano no lo han escuchado es correcta es correcto ese sí hoy los ciudadanos como les digo si están hartos están hartos de los políticos que siempre han llegado sí y que realmente operan desde sus oficinas y que jamás regresan regresan a escucharlos inclusive pues ayudarlos en sus necesidades si hoy vemos por ejemplo me decían tenemos miedo esta pandemia en cuestión de salud era de preocupación y de miedo preocupación porque pues en los centros de salud no estaban cerrados no hay insumos y de miedo porque tenían miedo o tienen miedo ir a un hospital porque dicen si vamos ya casi no regresamos entonces eso es lo que hemos escuchado en el sentir de los ciudadanos